Aparece, ahora sí, nos vamos a juego número 1, Zant con Pokémon Trainer contra Garu, contra Alco, arranca Yol, recordamos, esto es mejor de 5, zapatazo el tal de Zant, contra Garu, small bardfield, y a ver Zanty que arranca con sus combos, empieza la cadena de downers, 45% rápidamente, 55, son dos personajes de mucho combo, mientras este squad lo da en pantalla, Garu que tiene que buscar un hit inicial lo antes posible, buen parry de parte de Zant, no puede castigar afuera del escenario, y ahora va a haber un problema Garu. Me fruto las manos, me fruto las manos, ya empezamos a ver estos icónicos combos de Zant, y queremos ver un poco también, casi mata, bueno Zanty, como siempre interrumpiéndome mientras estoy diciendo algo con alguna cosa loca, pero ya empezamos a ver esta magia que tienen, esta calidad de estos jugadores, es como ir a, como ir a un stick house, así, los yanquis con los stick house, nosotros con las grandes parrillas, es una cena de lujo, la creme de la creme. Zanty me dijo que el alpha y a Squirtle no mata, porque está contento, y a Squirtle no mata con los ataques que sonríe, no sé, ningún ataque de Squirtle que está contento mata, me dijo a Zanty, pero bueno, vemos rápidamente que Garu, en lo que decíamos, logra ponerse en cabeza, 134%, y lo terminó quitando la stock a Charizard, castigando el Pokémon Switch, lo cual lo deja Zanty recuperarse con Sparrow, no sé si lo que quiera ahora, tenés un poquito más de kill power, tenemos el Bancro, viste que ahí se enojó a Squirtle, casi mata. Claro, ahí está enojado, y casi lo mata, sí, estuvo la chipita roja, pero bueno, creo que Zanty va a buscar, va a intentar buscar matar con Squirtle, va a ser un poquito complicado capaz, pero, sí, bueno, se está haciendo combeado bastante, tiene 64% ya, Falco hizo combos que son caticens prácticamente, no sé si puede sacar un Eshgar acá, no logra sacar nada, lamentablemente, Zanty, conocido por sus grandes Eshgars, con jugar muy bien offstage el parry, pero solo para el primer hit, que va a ser panicheado, uy, a la mierda, ese upper mató tempranísimo, ¿cuánto estaba? Mató bastante temprano, pero es un Falco con mucho Rage, fue el double jump de Falco, o sea, mató muy arriba, y en el cuarto, que es bastante liviano, se dieron todos los actores, ahora que Garu ahora se ponga en ventaja de dos stocks, Zanty, no deberá hacer un fuerte cuidado, que no tiene salto, no importa, reset, a la mierda, ah, bueno, sigue, el Dragon Cloth, el Dragon Cloth lo manda a volar al pajarito, lo manda al infierno, sin embargo, Garu se encuentra con una ventaja bastante grande, un stock, bastante porcentaje, o sea, Ojo, igual hay que tener cuidado Con Squirtle, con esto hace un porcentaje bajo Garu no puede confiarse acá Intenta presionar, Garu que intenta buscar cerrar esto Ya no quiere pegar nada, que no mate Está tratando de buscar un kill concierto antes posible Lluida de láser sobre esta tortuguita Que no puede escaparse, tenemos el power air Que no trae hacia abajo, no puede conectar nada más Ahí Visor que está, al acecho de algo No consigue nada, lee el spawn Durante el ofensivo, ahora Garu en el borde Logra escapar con un roll, resetea yéndose hacia atrás Y ahora nuevamente a jugar neutral Obviamente a medirse, a mirarse las caras Es Sante que consigue el primer hit, no puede matar a Sante Está de borde, fluidado con este grab de parte de Garu Que puede ser lo último en el primer partido y no No, 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 acá tenemos Bueno, es uno de estos machos en que Ninguno puede estar arriba del otro ¿Mata? No, no Siempre nos va a sorprender que ese Aptilt mate, la verdad No parece que tendría que matar Pero manda a verlo de una manera, es rarísimo Pero bueno, tenemos acá 132% de este Aivisor Este Aivisor que tiene que conseguir un kill lo antes posible Después Sante tiene que buscar algún combo milagroso Esto sí va a ser un kill Ahora lo tenés Y el down tilt de Falco lo pone a Garu 1-0-2 stocks en un partido que fue y vino bastante sólido Fue y vino de todos lados Creo que Garu supo cerrar mejor los stocks Ese Falco vivió dos veces hasta mucho porcentaje Y aprovechó la liviandad de Squirtle Esa altura que puede sacar Falco Para sacar esa kill tan temprana con ese Aper Que aprovechó muy bien Ya que Sante buscaba matarse así con Squirtle Lo que se aprovechó acá Garu para mí es Sante buscaba matar con Squirtle Así que da con cierta comodidad para empezar sus combos después Hacer su porcentaje Y a poco ir recuperando esa desventaja Pero Garu aprovechó muy bien Lo mandó a volar hacia arriba Y le agarró un Aper Que lo agarró completamente desprevenido a Sante Y eso creo que fue lo que le dio Lo más vital para la victoria de Garu en este primer game Yo creo que veo a Hollow Bastion acá Yo no vi que eligieron Pero es Hollow Bastion Y viste, es Sante ¿A dónde? Y sí Bastión Hueco El otro día jugó una switch en español Y no sabía el nombre español Es muy bueno Bastión Hueco Bastión Hueco Pero bueno Arrancamos ahora Empieza nuevamente con el partido pasado Sumando porcentaje Santa Pero arrancan las conversiones de Garu De otra vez hacia abajo Sante se ve forzado a escapar hacia el borde A ver qué puede hacer acá Garu Consigue un grab Sante No convierte mucho más Y Garu que se escapa Pero nuevamente está en el borde A ver cómo sale de acá De acá arranca un coso bastante neutral Pero de vuelta Dios, justo logró switchar Y Garu no logró panichar Pero arranca otra vez Pero esta vez sí logró panichar el switch Está panichando muy bien esos switches Esperando tranquilamente A ver que cambien Y aprovechar que puede estar en el aire 500.000 años Falco Y tener sus aéreos tranquilamente Era otro Grau hacia arriba Lo manda a volar otra vez Lo irá a buscar afuera No Vuelve sin problema Sante Pero aprovecha el esgar Es hora de escudarse de ese báquer El grab que erra El nerd También va a ser escudado Ahora el fair Que es Wow Ese Garu Sante le lee el salto 90% La intro Que es castigado por el láser Y el forward air de Falco Que ese lo saca de encima Mandándolo a una punta El otro ahí está el down Y nuevamente Y se va a llevar la stock de Charizard poniéndose en cabeza en este segundo juego Garu Tenemos Esto va a ser un kill Posiblemente Sí Esos hermosos jumps Que son muy difíciles de tequear antes Son muy difíciles Otro día estuve jugando mucho con Santi Y me di cuenta ¿Cómo carajo tequeas eso? Sí Es jodido Es muy difícil de reaccionar Tienes que ya leer que te la está por tirar Y empezar a tequear desde antes Pero bueno Acá arranca a sumar mucho porcentaje Garu Sante en el borde Muy buen upper Corrió Muy buen uptier Corrió hacia atrás de él Y logró arrancar un combo Que Santi logra escaparse rápidamente Tenemos un down throw Lo intenta tirar afuera Garu que escapa con ayuda El doble salto de Falco Va de un borde al otro Pero todavía no recupera el centro del escenario Y vemos que entra Aivisor a la cancha Aivisor con sed de sangre Aivisor que va a intentar Llevarse una stock Y poner a Santi en ventaja No puede castigar el salto Y Garu vuelve al centro del escenario nuevamente Ay, lo manda a volar Y otra vez de vuelta Entre estos dos Ni uno quiere estar arriba del otro Pues cada uno tiene esas maneras De explotarte desde abajo Que son terribles Ya sea los uppers de ambos El upy bestial que tiene Que tiene Aivisor El nerd El backer de Falco Es increíble Ambos pueden ganar como mucha altura En el aire O tienen muchas herramientas Para cubrir espacio en el aire Ya sea su salto O el upy de vuelta Oh, y eso Medio picante esa Ah, el downfrog mató Sí, 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 sí Esa es bastante icona Normalmente la compré a Atmash Se juntaron a Atmash En la plataforma Esta es Lo hizo en un grab bastante picante A downfrog Que no pensé que no sabía que mataba Que locura No, no, fue muy raro Creo que Santi mismo Eso aprendió Como que compió todo Muy sour fota Sour fota Gran Pero bueno Se lo lleva Y ahora Santi está por primera vez Espetaja en el set A ver Garus Si consigue algo Se lo saca de encima 139% Sobre este Ibizor Que es ¿Qué pasa? Ahí pensé que se había lichado del juego Se fue hasta abajo De abajo De todo Uy, le interrumpió Y se le bufferió al Saibi Ay, qué lástima para Garus Sin embargo Santi Estuvo realmente fantástico Este game Con sus conversiones De vuelta apareció ese Ibizor Que siempre caché Especialmente en Hall of Bastion Yo creo que Ni Santi sabe El downfrog del segundo Fue impresionante ese downfrog ¿Ven qué? Fantástico Fue muy clean Muy fluido El 130% aparte Yo lo esperaba O sea, sé que el ceiling De Hall of Bastion Es bastante bajito Creo que también fue un tema de DI Porque nadie vio venir ese downfrog Me parece Pero bueno Estamos 1 a 1 Nos vamos al juego número 3 Recordamos que esto es El mejor de 5 Parece que nos vamos a ir a Kalos Mantenemos los mismos personajes Con el montriner contra Falco 1 a 1 Qué lindo set que estamos teniendo Y nos vamos al juego número 3 Pupi Bueno Kalos La cosa va a ser un poquito más Contraria antes Hay paredes Con las paredes Se pica un poco Con las paredes Se pica con ese Ticho gigantico Que tiene Kalos O sea que ya no pueden abusar Tanto de esas kills tempranas Desde arriba Creo yo O sea Aún así pueden cubrir mucho A su altura Pero Ya no va a ser tan Tan factible ir por esa cosa Pero capaz que me cierran el culo Capaz que se hace un combo acá Al mismo tiempo Al mismo tiempo tienen mucho espacio Para moverse Las plataformas van a ayudar mucho A los kills por los costados Vamos a ver qué hacen Tenemos el Saiby Descuardo De ahí Poniendo un poquito de porcentaje Y Garu que lo frena Con una pared de láser No lo deja acercarse tan libremente El uso de Waterfall Para sacárselo de encima Cargar a Watergon No consigue nada Garu que vuelve Con Pugar Air Y es acumular un poquito De porcentaje Ambos jugadores Están buscando cada uno Ah Los va a buscar hasta ahí Esto es lo que te digo Las paredes van a importar Un montón en este juego Y yo creo que vamos a ver Algo que vemos bastante En Santi contra Paco Ya que ambos tienen un Wallsham Ambos tienen un Wallsham Y pueden aprovecharlo Van a estar cagándose a palos Ahí abajo A Santi le gustan mucho A Santi le encanta la Wallpix Si, si Se queda parado ahí Te manda a buscarlo Pero Garu lidió bastante bien ahí No va a sacar una kill Pero ya sobrevivió Y Santi le gusta abusar bastante A la gente que se manda muy loco Este es el culo feo o Boloto un problema Ah Boloto Tranquilo Si, si Pero es un ángulo Un poquito complicado Tenemos el App Y no logra ser El Dragon Completo de ese juego ¿Era la prohibida o fumisima? No se que pasa Hay lo que a veces apretas un tilt Y otra cosa en X dirección Con el Sistic Y es este Te hace un down Me paso cuando jugaba con Raúl Ok Supongo que es algo de Pro Controller Porque no me paso en 8 años Es el daño de Pro Controller Si, ok Pero bueno Vuelve ahí Garu Encuentra el juego A 167% Muy lastimado este Falco Pero todavía sigue acá Empieza a estar lastimado También ese Ivisor Mucho porcentaje de parte De ambos jugadores Un hit fuerte casi seguro Que va a terminar con un stock Cuidado porque Charizard es pesado Charizard el peso de Charizard Puede ser un factor Ahora mismo Tenemos el upper Que no llega a matar Charizard es muy grande Y el Flairless Van a volver al centro del escenario Están buscando el kill Y lo van a encontrar sano Que tenés el coletazo de Oh Adiós Pero estoy tomando Pepsi Gente Este es bonito boludo ¿Probaste la Pepsi Twist? No, no Después la probamos Después la probamos En cámara ahí tipo Es linda Es linda Ah, bueno Mientras hablamos de la Pepsi Un pequeño Un twist Un twist Acá, viste Un poquito previsible Pero había que tirarla, ¿no? El upper que va a matar Ahí arriba Incluso en esa pared En ese techo altísimo Que, bueno Ah, esto es un castigo A ver Ahí podría haber sacado Muchísimo más Santi logró zafar bastante Ahí podría haberse comido Como una cate De 40 segundos De combo de Falco La verdad Que Garu lo tiene bien Bien claritos Ahora va a panillar Ese rol Y Ay, vanillé y verdos ahí Con ese hermoso upper Que lo mató ¿En cuánto? Muy, muy temprano Muy temprano Está en calos Empieza a aparecer Un poco de confianza De parte de Santa Vamos a ver si Garu puede Demostrar Si Garu puede frenarlo A Santa acá Lo más lindo De ver dos jugadores Están buenos jugando Entre ellos Es que Se van a sacando Lo mejor uno del otro Mutuamente Como cuando aparece La confianza de uno Otro dice Como no, no, pará Y saca un poquito más Del tanque Y viceversa A ver si puede Fusar ese cachitín extra De parte de Garu Garu que empieza Con su conversión Edith and Double Y lo mantiene en el aire No tiene saltos tanto Muy bien Con ese Asmash Lo sigue manteniendo Sin salto Lo fuerza Y él hace afuera Ay, no lo puedo creer Qué lástima El Erdos Que fue mal calculado Y no logra llegar al edge Y eso le va a dar Le va a dar Otra vez De una manera medio accidentada El game a Santi Ya tuvimos Este problema Pero estaba arrancando algo Lo había quitado del salto Y en una interacción Que lo dejó sin salto Le metió como 100% Más o menos Si, no, no Estaba en una buena situación Oh Copa Yo nuestro ¿Qué le ha aparecido? Ale Vení, decí hola El micrófono Vení, casté Casté este game Después te saludo bien Vení, dale, decí hola Buenas Pero bueno Juego número 4 Vimos un cambio de personaje Cambiamos de Spacey Cambiamos a Fox McCloud El Fox McCloud Papá A ver ¿Qué tenemos con este Fox? Yo realmente lo estuve viendo Jugando Falco a Garu No lo he visto jugando Fox Pero bueno Vamos a ver Cómo nos sorprende acá Claramente Se hizo este cambio de personaje En esta existencia de torneos Porque sabe lo que está buscando Encontró algún punto En la estrategia de Sands Que cree que este Fox Pueda usar Que Falco no estaba pudiendo Vamos a ver ¿Qué va a ser? ¿Qué mensaje puede ser? Lluvia de Dish Attack Creo que pasaron 10 segundos De solamente Dish Attack Yo creo que esa es la estrategia Dish Attack ahí Va a frenar todo Ahí está Ahí si Dish Attack es en algo Uh, lo de Nagron Fer Qué lindo que usen esos combos Los combos de los Spacey Siempre van a ser Sí Sí, sí Son muy pancheros Eso seguro Pero bueno 87% sobre Sands Pero cuidado Que Fox estaba al borde Ay Le faltó correr un poquito más ahí Le faltó correr un poquito más Creo que no fue la hitbox correcta Pero bueno Estaba usándose muy bien Ay De este salto tan bueno Y ese fastfall tan icónico Y ahí lo tenés ¿Qué? Le está dando bastante ventaja Y lo pone a Garu 1 a 0 en Stoxx En este juego Número 4 Sí, bueno Esa especie de wall breaking Que tiene Foxx A Santi lo agarra un poquito de spray Ah Casi lo mata de ese Vacker Casi lo mata de ese Vacker Foxx es muy muy liviano Logra el pará de ese trancelario Pero vamos No Es muy bien Uy, no murió Difícil matarlo por arriba Es muy muy fastfall A ver Garu Tiene que resistir Con este glass cannon De personaje Que Foxx Este personaje Que no te perdona Ningún error Y al frente Tiene nada más Que nada menos Que Chari Se resistiga Muy bien los errores Que con ese lindo pivot Durán funcionándole A la punta del escenario Igual a las cosas Pero cuidado Que Garu Ahora empieza a dibujar Empiezan las conversiones Oye, ahí va 4% rápidamente Iba a convertir ese Aptil La llave Sí Está medio enorme Está una locura Los combos de Foxx Sí Parecen siempre a los gustos Ay, se mandó muy abajo Santi Igual va a volver Siempre que party Se muere Siempre va a volver De algún modo Baby Uy, el Fogarmash Bien rock Que pega La gran mayoría De las veces Le va a convenir A esperarte en el borde Que irte a buscar Y no Cae como una piedra Lo toca Ni se va a morir Ay, este Aptil Ay, ay, al En el rol Con ese Aptil Qué gigante Que llega hasta la puntita De la plataforma Y lo manda a volar A los cielos Poniéndolo a Santi En una buena ventaja Sin embargo Ahora el Shab Lo va a mandar hacia afuera Vamos a ver Qué puede hacer acá Tiene que hacer mucho más de Ledge Creo que afuera Foxx No puede hacer mucho Contra Pokémon Trainer No, no, no Tiene que mantener ahí con Ledge Lo tiene que mantener ahí Un poquito más Y es más o menos Yo diría que 115 120% El Bunker va a empezar a matar Pero bueno Ahora está Santi En la ofensiva Ese Dasha No se puede castigar A Fowarder Arrancan las conversiones Foxx es muy Fafoller Queda abajo Enfrente de Aivis El cuidado Que esto es peligrosísimo Empieza a acumular mucho daño Garu Empieza a verse muy Muy conforme a Kazan Ese uso de los Doble Shams De parte de Garu Abusándose En el buen salto Que tiene Foxx Fowarder Am fuera del escudo Tenemos el Api Que no pega el hit fuerte Tiene que recuperarse Garu Vuelve hacia el borde Muy bien ¡Buen RECU! Y castiga lo que parecía Ser el principio Un upper de Santi Gran recubri Y gran convito Al icónico Nerd Antmash Fantásticas conversiones De Garu Bastante seguidas Y ahora bueno Se acercan un poco Los combos Ahora contra Charizard Bueno ¡Ay! ¡Uy! ¡Ay! ¡Qué lástima! ¡Excelente! ¡Excelente! Downer Por parte de Sand Una lástima Porque Ese mix-up De Rekori Que había hecho Era bastante picante Era bastante picante